Una noticia ha sacudido las redes en las últimas horas. Cristian Nodal y Ángela Aguilar han confirmado su relación, incluso después de las pintas que se vieron en sus redes sociales. La noticia que confirma la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha sido publicada por la revista Hola, solo un mes después de la ruptura de Nodal con Katsu, la madre de su hija. Este anuncio ha sacudido el mundo del espectáculo y ha hecho arder las redes sociales. La relación entre Nodal y Ángela Aguilar no es un simple romance nuevo, sino una historia de amor que, según las propias palabras de Nodal, la vida les hizo pausar para poder crecer y extrañar. Esta revelación llega en un momento delicado, comparado por muchos con otros escándalos mediáticos, como el muy comentado entre Shakira y Piqué. Los rumores de una posible infidelidad de Nodal ya venían circulando desde hace tiempo y ahora parecen confirmarse con esta noticia. Las palabras de Nodal a la revista Hola han dejado claro que esta relación no es una aventura reciente, sino una continuación de algo que había quedado en pausa. Esta situación no solo ha generado una ola de comentarios y teorías en las redes sociales, sino que también ha puesto en el centro de la controversia a Belinda, exnovia de Nodal, quien ya había sido relacionada en rumores con Ángela Aguilar durante su relación con el cantante. Las redes sociales no tardaron en reaccionar al anuncio de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Los rumores de infidelidad del cantante ya venían circulando desde hace tiempo y las declaraciones recientes parecen confirmar que esta relación no es nueva. Nodal comentó a la revista Hola. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Estas palabras han vuelto a poner en el punto de mira a Belinda, la exnovia de Nodal, quien había sido relacionada en rumores con Ángela Aguilar durante su relación con el cantante. Los usuarios de las redes sociales rápidamente empezaron a comparar esta situación con otros escándalos famosos y las especulaciones y teorías sobre la cronología y la naturaleza de estas relaciones no tardaron en aparecer. El revuelo generado ha mantenido a todos los involucrados en el centro de atención mediática, con opiniones divididas y un intenso debate online. Christian Nodal no tardó en utilizar sus redes sociales para aclarar la situación y mostrar su respeto por su ex, Katsu. En un video publicado en Instagram, Nodal se dirigió a sus seguidores diciendo, primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona y nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que pudimos haber recibido, nuestra hija, que por siempre voy a amar y cuidar. Con estas palabras, Nodal quiso dejar claro que su relación con Katsu no terminó debido a una infidelidad, sino porque a veces, simplemente, el amor no funciona. Luego añadió, ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años en concretarse. Lo que está pasando ahora lo estamos disfrutando y viviendo plenamente. Estas declaraciones no solo buscan justificar su nueva relación con Ángela Aguilar, sino también proteger la reputación de su ex y madre de su hija, enfatizando el respeto y amor que aún le tiene. Con esto, Nodal intenta calmar las aguas y poner fin a las especulaciones de infidelidad que han surgido tras el anuncio de su nueva relación. La noticia del romance entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar también provocó reacciones significativas de parte de Belinda y Katsu. Belinda, la exnovia de Nodal, publicó un mensaje críptico en su cuenta de Instagram diciendo, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Aunque la publicación fue eliminada poco después, sus seguidores no tardaron en especular sobre su significado, interpretándolo como una indirecta hacia Nodal y su nueva relación. Esta acción de Belinda generó un gran revuelo y comentarios en las redes sociales, donde muchos de sus fans mostraron su apoyo y simpatía. Por otro lado, Katsu, la expareja de Nodal y madre de su hija, también utilizó Instagram para expresar sus sentimientos. Katsu publicó la canción Maldición, capítulo 10, Cordura de Rosalía, una elección que muchos interpretaron como un reflejo de su estado emocional actual. Las letras de la canción, que hablan de dolor y búsqueda de salida en una situación complicada, resonaron fuertemente con sus seguidores, quienes interpretaron esta publicación como una señal de su dolor y descontento por la situación actual. Esta acción también desató una oleada de apoyo hacia Katsu, con mensajes de aliento y comprensión de parte de sus seguidores, quienes se solidarizaron con su situación. Las reacciones del público no se hicieron esperar tras el anuncio de la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Mientras que algunos mostraron un fuerte apoyo a Belinda y Katsu, expresando su solidaridad y empatía en redes sociales, otros no tardaron en criticar duramente a Nodal. Los comentarios se dividieron entre quienes defendían el derecho de Nodal a seguir adelante con su vida amorosa y aquellos que lo acusaban de haber manejado mal la situación con sus anteriores parejas. En medio de esta controversia, la canción Kactus de Belinda, que muchos creen está dedicada a Nodal, se convirtió en un símbolo de apoyo para sus seguidores. La letra de la canción resonó profundamente con aquellos que veían a Belinda como una víctima de las circunstancias. Y rápidamente, se convirtió en un himno para los que la apoyaban. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, compartiendo fragmentos de la canción y expresando su admiración por Belinda y su fortaleza. Por otro lado, Katsu también recibió una ola de apoyo, especialmente tras su publicación de la canción de Rosalía. Sus seguidores destacaron su valentía y resiliencia, enviándole mensajes de ánimo y fuerza. La situación ha mantenido a todos los involucrados bajo el escrutinio público, con opiniones fuertemente divididas y una constante avalancha de comentarios y teorías en las redes sociales. ¿Qué opinas sobre la manera en que Christian Nodal ha manejado públicamente su transición de una relación con Katsu a una nueva con Ángela Aguilar? ¿Crees que ha sido respetuoso hacia sus exparejas y su hija en este proceso? ¿Consideras que las redes sociales juegan un papel positivo o negativo en la vida personal de los artistas como Belinda y Katsu? ¿Cómo crees que deberían manejar estos artistas la presión mediática y las críticas públicas en situaciones tan personales? Gracias por suscribirte y pulsar me gusta. Déjame tus preguntas y opiniones en la caja de los comentarios. Y por supuesto, te dejo dos vídeos que te aparecen ahora en pantalla que te aseguro no te defraudarán. Nos vemos dentro. Hasta la próxima.